¡Wow! ¡Qué guapos! ¡Ya los veo! ¡Ahora! ¡Una vez más, princesa! ¡Venga! ¡Sus de telco! ¡Muchísimas gracias por darnos una noche maravillosa! Gracias por cantar con nosotros, gracias por bailar, por sonreír, por pasarla genial. Se los agradecemos un montón. Y antes de irnos, quiero presentarles a la familia Língua. En la batería, Cervando Yáñez. En el teclado y programación, Jorge Corrales. En el banco y coros, Ángel Marillo. Amigos, yo soy Jazemeyes y nosotros sonos. ¡Bienvenido! 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 Muchísimas gracias. ¡Levanten sus manos para salir la foto! ¡Muchísimas gracias! ¡Los queremos un montón! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchísimas gracias!